me aprendí una intro así que vamos así y así es mi intro y quieren ver el coso de como canto estoy practicando espero que les guste este video porque yo me he puesto vamos a hacer la intro y pongo el video de mi canción favorita ok mira bueno enróllame así con azúcar en polvo endúlzame tú eres mi bebé yo eres tú eres mi bebé mi bebito fiu fiu caramelo de chocolate empápame así como un mono de vitrina enróllame así con azúcar en polvo endúlzame tú eres mi rey qué lindo eres tú eres mi bebé mi bebito fiu fiu qué lindo eres tú eres mi bebé mi bebito fiu fiu en mis lágrimas te miré en mis tristechos yo te miré en mis carichos yo te dibujé sin verte jamás de ti me enamoré como ocurrió no lo sé si me lo había prometido una vez y otra vez una y otra vez me aprendí de memoria me aprendí de memoria aquella estupidez ese amor que te ame vaya la imaginación qué sé bueno ya entendí así que en que no puede en que en que no pude ni un día más vivir sin ti ni un día más vivir sin ti caramelo de chocolate empapame así como un pionono de vitrina enróllame así con azúcar en polvo endúlzame tú eres mi rey qué lindo eres tú eres mi bebé mi bebito fiu fiu y chicos este fue el video de hoy chao me faltó la no me acuerdo como se llamaba pero bueno vamos a hacerlo me salió mal que me salió mal que me salió mal que salió bien vamos a ver me salió mal me salió mal